¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Dale un beso a tu amigo! O sea, vos, yo no. No, no, yo no. No, yo no lo voy a hacer. Alguna de los dos lo va a hacer. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer el reto de los 7 segundos. ¿Cómo el reto de los 7 segundos? Sí, son retos que tenés 7 segundos para hacerlo. Mirá, acá tenemos todos los retos y vamos a ir sacando por persona 1. Ok, entonces, ¿yo saco un papel y lo tengo que hacer en 7 segundos? En 7 segundos tenés que terminar el reto. Si no, vas a tener un castigo. Pero son retos fáciles, ¿no? No, son retos extremos. Amiga, yo no voy a participar de este video. No, dale, tenés que participar. Todos tenemos que participar. Bueno, dale. Empecemos, ¿están listos? Sí, empieza. ¿Quién va a empezar? Vale, vos. Ok, bueno, empecemos. Bueno, ¿estás listo? Listo. Dale, va. No, no, espera, espera. Antes de empezar con los retos, vamos a mandarle un saludo a todas las personas que me escribieron en los videos anteriores. Y ellas son Jennifer Gamas, Oscar Sánchez, Camila Gallareto, Ezequiel Cortés, Noelia Bozio y Darío Fernández. Un beso muy grande para todos ustedes. Ahora sí, ¿estás listo? Listo. Vale. Voy. ¿Qué dices? No. ¿Qué dices? Vaciarte una leche en toda la cara. ¡Dale! 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 ¡Muy bien, empecemos! ¡Dale! Acá tenemos al señor Lechita. La Vaca Lola. La Vaca Lola se tuvo que cambiar la remera porque estaba todo lleno de leche. Bueno, ahora vamos con el siguiente reto. ¿A quién le toca? ¿A Delfina? A mí. A ver, dale. ¿Saca algo? Este. Sí. Hacer twerk contra la pared. ¡Dale! 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 ¡Rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yeah! 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 ¡Más! 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 ¡Ewley! ¡Saludos! Yo creo que a mí no me suele hacer eso. Siguiente reto para Kevin. ¡Dale! 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 ¡Romperse un huevo en la cara! ¡Dale! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Dale huevo! ¡Dale! 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 A ver, a ver, a ver. Tomarse un vaso de agua con sal. Agua, agua, agua. Agua, sal. ¡Qué asco! No, no, no. Dale, todo. Regalo, no. ¡No, no pude! Es como tomar agua en el océano. ¡Es un asco! De nuevo, el turno de Toby. Dale, dale, dale. ¿Qué te tocó? Dale, dale. Ponerte ketchup en todo el cuerpo. ¡No! Dale, dale, dale. ¡Más! 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 Es como protector. Llegó el turno, la delfina. A ver. No, no, yo no voy a hacer esto. No, Dani, ¿qué es? ¿Comer una cucharada de Daniela? ¡Dani! ¡Dani! No sale, no sale, Dani. ¡Dani, Dani! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Cucharada! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Tragala, tragala, tragala! ¡No, no, 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 no! ¡Tragala! ¡Dani! ¡A ver! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Poncita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, perdió! ¡No vale así! De verdad es imposible tragar eso, imposible. ¡Turno de Kevin! ¡Eeeeh! ¡Lista! ¡A ver! ¡Comar cucharada de comida de perro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Comida de perro, comida de perro! ¡No hay cuchara, ya fue! ¡No hay cuchara con la mano! ¡No! 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 ¡Estás loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Abrí la boca! ¡Ah! ¡No! ¡Se lo copió todo! Es horrible. ¿Cómo estás? Es muy, muy asqueroso. No lo hagan. ¡Llegó mi turno! ¡Ale, dale, dale! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Ya! ¡Meter la cabeza dentro del inodoro! ¡No! ¡No! ¡No puedo creer que voy a hacer esto! ¡Dale! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No tu pelo! Tu pelo, tu pelo, bocea. Es lo más asqueroso que hice en mi vida. ¡No lo puedo creer! Tengo una de la Cacau o una de la Pes! Además yo hace un ratito hice un... Un Pumppies ahí. Un Pumppies! ¿Qué? ¡Que toca el turno! ¡Gracias! ¡No, dale, dale! ¡No! ¿Qué? Tirarse la peleta con ropa. ¡No! ¡Dale, dale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡¿Qué? ¡No! ¡No! Estaba fría. Estaba muy fría. Muy fría, muy fría. Lo bueno es que no te vas a bañar ahora. ¡Claro! Ya está. Te sacaste... ¡No! Este chico está loco. Bueno, por lo menos se sacó el ketchup y todo lo que tenía. Es verdad. Le toca al final. Dale, dale, dale. A ver. Chuparte la axila a un amigo. Sí, la mía, la mía. La mía, la mía, la mía. No, no, no. Ok, ya que su, vale. ¡Ya, pe, su! ¡La mía! ¡La mía, la mía! A la cuenta de uno, dos, tres, ya. Dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no chupaste. Hacelo de nuevo. No, 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 no. Más. Decima. Decima. Hacelo, tenés que hacerlo. No, no, hacelo. Dale. Va. Todo. Ay, estaba muy bien. Estaba rica. No, 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 no. Vale, dale. Ponerse hilo en ropa interior. Sí, dale, dale, dale. ¡No! Vas a perder todos los puntos, vas a perder. Ay, 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 ay. Dale, dale, dale. Todo. Cacho de hilo. No, dale, no. Otro, otro, otro. Dale, 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 dale. Dale, dale, más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. Ay, mira. Y ahora camina. Dale, 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 dale. ¿Quieren un poquito de hilo? No, no, que no sos. Ay, no siento, no siento nada abajo. No siento nada. ¿El pitito no lo sentís? Ya no tengo. Me queda un solo reto. Pero antes de sacarlo, apúrense de darle like al video, por favor. Y suscribirse al canal. Apretá el botón rojo de suscribirse hasta que diga suscrito en gris. Así que bueno, dale, vamos. A ver, a ver, a ver. Darle un beso a tu amigo. O sea, vos, yo no. No, no, yo no. Alguna de los dos lo va a hacer. No, yo no. Yo no, yo no. Yo también. Bueno, no. Pide un papel de tijera, entonces. Pide un papel de tijera, entonces. ¿Qué? ¿Entre ellos? ¿Entre ellos? A ver quién te va a dar beso a vos. No, si yo tengo que dar un beso. No. Bueno, vale. Pide un papel de tijera. Rápido. Rápido, dale. Pide un papel de tijera. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! Vale amigo, dale. No, no, no. Yo solo tengo que dar a Edo. ¡Epa! ¡No! Bueno chicos, si les gustó este video, por favor, denle like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!